Una edición con la que Mercedes quiere conmemorar los 15 años de la saga Gran Turismo. Aunque no lo es, este concept funciona como un vehículo real, con unas prestaciones que harían las delicias de los amantes de los superdeportivos. Su diseño exterior es la deportividad elevada a la máxima potencia. Cuenta con una carrocería muy baja en la que destacan el largo capó y las puertas de ala de gaviota. La zaga aparece en forma de gota de agua con unos pasos de rueda tremendamente marcados. Su sistema de escape AMG cuenta con ocho salidas integradas. El interior se inspira en la cabina de un Fórmula 1, equipado con los últimos avances tecnológicos. Pero espectacular es su motor biturbo V8 que desarrolla 585 caballos. Al potente propulsor se le suma su bajo peso, tan solo 1.300 kilos, lo mismo que un utilitario.